¡Hola! ¡Qué sorpresa encontrarnos por acá! ¿Saben qué? Fío y Lu me hicieron una invitación, una hermosa invitación, que me pareció muy divertida y tiene que ver con hacer algo que a mí me gusta mucho. ¿Saben a qué me invitaron? Me invitaron a crear un cielo. ¡Guau! Para eso, yo estuve pensando en diferentes cosas que podía usar para hacer ese cielo, ¿sí? Entonces, la idea es poder compartir con ustedes qué materiales pienso usar y después un videito de cómo lo voy a ir haciendo, ¿sí? Los materiales que utilicé son una hoja, algunas otras hojas que tenía para reutilizar, pinté con acuarelas, para ello necesite pinceles, agua y unos flúor que encontré, pero no son imprescindibles. Y también para recortar unas tijeras que para los más pequeños es importante que sean de puntas redonditas y estén acompañados de un adulto. Y para pegar, use silicona, pero también puede ser cascola. Bueno, que se diviertan y disfruten mucho de la actividad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.